Música ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a su canal, yo soy Besin Y hoy pues tenemos nueva arma, nuevo video porque con ustedes chicos llegó la nueva Graviton Beam 12 Arma legendaria, ok? Y con ese número principal pues me quiero quedar porque pues se viene otra la familia de las 12 exactamente Porque tenemos la Artorren 12, tenemos las Dislauncher 12 y por acá pues nos acompaña la Graviton Que va a ser arma legendaria dentro de la categoría de los rayos, así como los tipos láser de Star Wars Igualito, igualito, ok? Recuerden que pues es el mismo concepto de otras armas dentro del juego como por ejemplo la Thermal Lanzo También la Stasis Beam y pues la vamos a ir comparando poco a poco porque esta es una muy buena opción, ok? Que además combinándola con una piloto legendaria como Asami puede sacarle muchísimo provecho, ok? Sobre todo en arenas que son bastante amplias, ok? Quizás agora, quizás puentes colgantes, túnel del destino, ok? Que el destino no tiene nada, ok? Pura piedra es lo que cae en esa arena Pero es una combinación muy muy potente, sobre todo en arenas como les digo Que no tiene estructuras, que no tiene defensa, sino que es bastante amplia Porque el láser puede llegar bastante lejos, ok? Acá pues les muestro este pequeño gameplay en combinación de la Graviton Beam a Asami Todo completamente al máximo con en este caso Orion, el nuevo mesh cazador dentro de la arena Y los tres chicos, muy buenos, muy muy buenos, de verdad pues yo me siento satisfecho con el arma ¿Va a ser un arma meta? No lo sé, habrá que probarlo Pero miren acá chicos, si lo comparamos rápidamente con la éxtasis Que es una de las armas de la categoría rayo como más populares Quizás por su capacidad de energía Es que la Graviton Beam va a ser una implosión dentro de tu mesh Ok, recuerden que utilizamos por ejemplo la éxtasis Ahí sale un pequeño emblema, como una especie de mini logo de símbolo Donde pues te demuestra en qué momento va a quedar completamente congelado, ok? O ralentizado, mejor dicho, el rival Acá sucede lo mismo, pero vas a poder ver como una especie de explosión Ok, como de llama que va surgiendo, que se va formando Y en el momento cuando este marcador esté completamente lleno Vas a poder notar que el mesh literalmente explota, ¿no? Mientras más fuerte sean tus Graviton Pues vas a poder ver esto a mayor detalle Quizás se confunde un poquito la marca de Orion Y también con el símbolo de las Graviton Quizás por temas de color, un detalle ahí de diseño importante Pues para que el jugador no se confunda Quizás pudiéramos cambiar el color de la marca de Orion O cambiar el color de la Graviton Pues para que eso no choque, ¿no? Pues como recomendación, como consejo rápido Entonces pues sí chicos, mientras más enfocado tengas al rival, ok? Y esta marca pues logre completarse Vas a poder notar que genera un daño increíble, ¿vale? Dependiendo del nivel, eso puede sentenciar a tu rival O puede que le quite de golpe mucha cantidad de vida, ¿ok? Puede que cuando la tengas bastante baja Vas a ir reduciendo poco a poco la vida de tu rival Pero de repente le quitas un 30% de golpe y vuelve a reiniciar Pero estando al máximo, básicamente el resultado Es que vas comiendo poco a poco la vida de tu rival Y luego la explosión lo elimina por completo, ¿vale? Como les comparto chicos, va a ser un armameta Habría que verlo, recuerden que los láser, los rayos Pues tienen una complejidad Y es que su disparo es de manera completamente recta, ¿ok? Lineal, ¿vale? No hay manera de poder tener algún tipo de curvatura O algún tipo de radio, ¿ok? Como pueden ser en este caso los discos O como pueden ser también los Rocket Mortar Necesitas que sea un espacio completamente libre, ¿ok? Para que pueda generar daño con el arma E incluso puedes utilizar una de las dos armas Pero chicos, el tema de la estructura como tal de la arena Es lo que hace que se afecte bastante El uso de un arma de este estilo, ¿ok? No por eso vamos a decir que es un arma mala o negativa, ¿no? Para nada, pues a mí me parece que está muy interesante No me esperaba un arma de categoría legendaria Para pues las armas de categoría rayo, ¿no? Eso me pareció sumamente curioso Innovador, me parece también Pero la verdad me llamó muchísimo la atención Y después vamos a traerles al canal Definitivamente hay personas que se sienten muy a gusto Con este tipo de armas Y como les comparto justo en este momento Vamos a poder notar que en arenas como Agora, ¿ok? Vas a poder sacarle muchísimo provecho Porque tiene un alcance de 100 metros, ¿ok? Un poquito más, me parece Totalmente en este server no encontré implantes especiales para esta arma Posiblemente estén en desarrollo Así que eso pues lo podemos dejar un momento por stand-by Pero como lo pueden notar acá Ciertamente la Graviton pues llega muy lejos Y esa combinación de la marca de Orión Más la implosión que te genera el arma Es una muy buena combinación, chicos Y los recomiendo que la utilicen Yo acá no me enfoco tanto en cuántas kills estoy haciendo, ¿ok? Si no me gusta más que todo probar los mesh Probar el arma en diferentes arenas En diferentes momentos Diferentes circunstancias Y que ustedes mismos por medio del video Puedan tomar su mejor decisión, ¿ok? Por eso pues no ven casi videos que Decin hizo 40 kills como viven la Graviton Beam Porque no es mi intención Mi intención es que ustedes puedan ver directamente Cómo se utiliza el arma en diferentes situaciones Para que pues sea de gran ayuda y experiencia para ustedes Pero pues nada, amigos míos Definitivamente la Graviton Beam Pues llegó para quedarse Espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerda suscribirte a nuestro canal Compartilita con ustedes Activar la campanita Y por último, señores de los jugadores Nos vemos en la arena Chau, chau 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 Gracias por ver el video.